Ya está disponible en Netflix la película That's Amor. Tras tomar una dramática decisión laboral y descubrir una traición, Sofía empieza de cero y conoce a un apuesto chef que podría ser el ingrediente que le falta a su vida. Esta es una cinta original con toques de drama, comedia y romance, un divertido título centrado en Sofía. Una joven que ha tomado una dramática decisión laboral tras descubrir una traición debido a que decide empezar de cero, lo que la llevará a conocer a un chef que podría cambiar su vida.